Al finalizar este día es momento de orar y amar. Vamos a encontrar en Dios el descanso para nuestra familia. Bienvenidos. Al final de este día, revisemos y pensemos. ¿Qué tanto nos hemos dejado vencer por la angustia? ¿Qué tanto dejamos que nos enceguezca el dolor, las dificultades y los problemas, y que esto no nos permita ver una solución aparente? Salmo 4, versículo 1 Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. En este Salmo 4 que acabamos de escuchar, hacemos una afirmación importante, categórica, que debiera ser la afirmación de todos nuestros días, de todas nuestras noches, de todo nuestro tiempo. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí. Que todos los días pidamos con amor y con corazón abierto la presencia y la voz de Dios. Que desde nuestra angustia, desde nuestro dolor, desde lo que nos pasa, desde lo que nos aqueja, seamos lo suficientemente valientes de alzar la voz y reclamarle a Dios su presencia. Hoy, en familia, al final de este día, pidámosle a Dios que tenga compasión de nosotros y que escuche nuestra oración. Oremos juntos y pongamos en las manos de Dios el descanso para nuestra familia. Buen Dios, queremos levantar la voz de nuestra familia hasta Ti en esta noche. En lo que nos aqueja, en lo que nos duele, en lo que nos da miedo, en lo que nos da fortaleza, en lo que nos angustia, en lo que nos hace felices. En resumen, desde todos los aspectos, desde todos los acentos de nuestras vidas como familia, queremos clamarte a Ti, pedirte que nos contestes y que respondas a nuestro llamado. Que con la misma inocencia de un niño podamos encontrar en nuestro Padre Dios Dios, confianza, sustento y esperanza. Recemos todos juntos. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni en noche ni en día, hasta que me pongas paz y alegría. Todos santos, Jesús, José y María. Amén. Al final de este día, nuestro compromiso como familia es protegernos, cuidarnos los unos a los otros, tal y como nos protege Dios. Agradece al cielo por este tesoro maravilloso llamado familia. Y ahora ve y descansa, convencido de que mañana lo harás mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!